Música Grecia oculta muchos peligros Una tierra forjada por los dioses Pero derrumbada desde dentro La sangre empapa el tejido de nuestra sociedad Y Hades está en su plenitud Estoy lista No para esto Un mundo de peligros aguarda en tu camino Los ejércitos se preparan para la batalla Nubes de tormenta se arremolinan en aguas hostiles Y los demonios se retuercen en la oscuridad Si tú fallas Grecia está perdida Así que estás preparada La era de los héroes ya ha pasado Ya veremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!